Desde hace 16 años, Javier Muñoz, junto con su familia, emigraron a Montreal, Canadá, buscando un mejor futuro, exportando el sabor de la comida mexicana para el pueblo quebequense. Actualmente, establecido en el mercado Jean Talon, el restaurante El Rey del Taco es uno de los atractivos mexicanos de la ciudad cultural, ya sea por sus platillos típicos, la música que ambienta, el lugar o sus productos importados. Es una tienda donde vendemos desde chile guajillo, tomatillos hasta chapulines tenemos ahora. Apoyado por su hijo, han emprendido un nuevo proyecto de tortillería, la cual, menciona, ha sido un beneficio para su restaurante, la calidad del producto y la aceptación de sus comensales. Y ahorita pues con el nuevo negocio que acabamos de abrir aquí mismo en Jean Talon, una tortillería. No, porque yo, como yo vendo tacos, consumo muchas tortillas. Entonces yo las tortillas tenía que traerlas de Estados Unidos. Sigo importando, pero ya un 5%. Yo antes importaba dos toneladas de tortillas por semana. Al respecto, Javier habla acerca de su labor dentro de la empresa familiar y cuál ha sido su experiencia al crecer en el segundo país más grande del mundo. Tenía seis años. Esto fue en el 95, 96. Es muy importante saber de dónde uno viene, yo pienso, porque si uno se olvida de dónde uno viene ya es más difícil ir avanzando. Podríamos decir que sí agarré varios aspectos o maneras de funcionar de aquí, pero nunca me olvidé de mis raíces, de mi país. Con información de Carmen Varela e imágenes de Enrique Rivera. Enviados. Notimex.